El youtuber salvadoreño es bajado, más bien dicho, estafado por una candidata a diputada por el partido ARENA. Y si quieren saber a quién fue el youtuber al que se bajó esta precandidata a diputada, quédense a ver el video hasta el final y por favor compartan para exponer a esta muchacha todo lo rata que es, que ahorita apenas es una militante del partido ARENA y anda haciendo estas cosas. Entonces imagínense qué va a hacer a la hora de que ella llegue a agarrar un cargo público en nuestro país. Así que veamos. Una rata del partido ARENA me hizo una juega bien bonita. Con la ayuda de ustedes le voy a dar tierra o la mucha tierra. Cualquier inspiración que ella tenía para ser política o diputada, lo que sea, la mucha tierra. Hace aproximadamente, como hace unos dos o tres días, más o menos, se le arruinó el celular a un amigo mío, a una amistad. Debido a su trabajo, tiene que constantemente estar pendiente. Entonces yo como de favor decidí a buscarle. Aquí voy a aparecer, voy a poner una foto de esta gran cara de rata, o por aquí, o por aquí, donde sea, esta gran cara de rata que me bajó este billete. Es lamentable, verdad, de que hay personas que tienen esta ética de ese negocio. Ahora estoy diciendo este video, el cual voy a dar a conocer el tipo de personas que esta persona verdaderamente es. Cuando se le arruinó el celular, yo decidí echarle la mano al hombre y me metí a Facebook Marketplace, y de un solo, buscando, buscando, me dijo, mira, quiero un iPhone, quiero gastar un promedio de 350, 400 dólares. Por ahí quiero gastar, me dijo. Simplemente quiero algo bueno mientras abro en el aeropuerto para poder yo mandar comprar el que yo quiero, ¿verdad? Entonces me pongo yo a ver, me pongo yo a ver, y por desgracia llego a la página de esta persona. Lastimosamente ya no se puede ver el anuncio, el anuncio original, porque obviamente ya le vendió el celular y entonces ya lo eliminó. Voy a dejar la página de ella, que es Ale Shopping, y no sé usted, yo la verdad... Yo después que conversé con ella, me metí a su perfil, y lo primero que me encuentro es esto. Ella va para diputada de San Salvador, Gladys Shopping, se llama. Después que ya había conversado con ella, le digo, fíjate que no vamos a poder comprar el celular, le digo, porque es de arena, le dije. Le veía la gran cara de rata que debe ser, ¿me entiendes? Cara de chancha. Yo dije, debe ser. Y entonces, bromeando le dije. Pero yo por el hecho de que sea de ese partido, yo dije, no, yo voy a darle oportunidad a ella como persona que es, una persona individual, y no voy a juzgarla por el partido que ella pertenece o sus pensamientos en ese aspecto. Yo dije, voy a darle una oportunidad. Pero algo en mi conciencia como que me advirtió, no viera. Aquí, como pueden ver, es full arena. Ahí está ella, una foto más detallada. Pura arena, pura arena. Ahí está con su querido ídolo, Callejas. El anuncio estaba titulado, Vendo iPhone 7 Plus de 128 GB, doy cargador y cover. Yo le escribo, aún está. Sí, liberado de fábrica. Sí, liberado de fábrica y 128 GB de memoria. ¿Qué porcentaje tiene la batería? Y me envía ese screenshot que dice capacidad máxima 95%. Ustedes lo están viendo ahí, eso me lo envió ella. Y después procede a enviarme fotos del celular y se ve que está nítido. Ahí lo pueden ver en las otras fotos del anuncio, el igual. Y yo le digo, ¿cuánto es lo menos? 3.60. Originalmente estaba pidiendo 3.70. Le digo, 3.50 tengo disponible. ¿De dónde eres? Sacate. Si lo vas a traer a San Vicente, te lo doy en ese precio. Porque mañana estaré ahí. ¿A qué hora? Yo estaré desde las 9 de la mañana. ¿De 9 a qué hora? Le digo. ¿Es cargador original? Y ella me dice, sí. Doy el cover también. Perfecto. ¿Lo irías a traer? Me pregunta. ¿Me regala su número para llamarle mañana? Me lo regala. Yo dije, por la duele voy a preguntar en qué condiciones está el teléfono. Uno tal vez tiene varios detalles, algo así. Y entonces me lo va a relatar, ¿verdad? Yo le digo, de 1 al 10, ¿en qué condiciones está el teléfono? 9 me dice. Tiene vidrio templado, así que la pantalla está nítida. Y igual, siempre ha tenido el cover. Perfecto. Le llamo. Como a los 10, 15 minutos llega ella. Y ella llega como con afán. Lo acaba de resetear y ahí te va. Y yo le dije, mire, tranquila. Le digo, tranquila. Vamos a probar el teléfono. Y ella como que, puya. Un par de minutos estuvo batallando, que no sabía el código, que de aquí que allá. Y yo le digo, mira, hay necesidad que yo le llame a mi amigo para que él me dé su Apo ID y su contraseña. Porque yo la verdad no sé de Apo. Y ella me dice, no, ya la encontré. Entramos y lo estoy viendo. Todo se ve bien. El teléfono en físico en sí está nítido, podemos decir. Lo primerito que veo no era 95% de batería, como ella había detallado. Tenía 82. Y yo le llamo a mi amigo. Estaba 82. Y lo primerito que él me dice, me dice, entonces no, entonces no. Después me dice, ¿sabes qué? Me dice, fíjate que si ella le rebaja por lo menos unos 10, 15 dólares, agarrarlo. Me dice, porque yo urgentemente necesito un celular. Me dice, yo cuelgo y hablo con ella y le digo, mira, tú decías que era 95% y esto me está haciendo 82%. Y ella me dice, pues tal vez es porque lo acabo de resetear y que aquí que ya. Ella me dice, 5% le puedo bajar. Y yo le digo, mira, son 10%. Y me dice, está bien, quédatelo. Después nos damos cuenta que el teléfono tiene varios otros detalles. Por ejemplo, el speaker no está muy bien. La entrada tampoco. Y yo, no sé, en el momento que yo iba en la moto, me dio por probar la entrada, pero yo ya venía en la moto con el celular. Yo dije, no, no creo que esté mal porque el teléfono iba full de carga. Entonces, y obviamente esos celulares no se pueden cargar enalámbricamente. Entonces, ya estando aquí, nos damos cuenta de eso. El teléfono recalienta un poco. Si ella hubiera detallado de que tenía esos detalles, nosotros ni lo hubiéramos considerado. Automáticamente hubiera sido descartado. Para mí, la verdad, es una desgracia verdad y que hay personas que estén haciendo este tipo de negocio. La verdad, hay gente que trabaja muy fuerte para su dinero, para ganarse su dinero. Y esta persona que supuestamente va para diputada, ya tiene esa ética de comportarse. Solo imagínense qué pasaría si ella llegara a una posición del ser diputada. Eso es lo que da en qué pensar. Y entonces, por eso es que yo sentía hasta más obligación compartir con ustedes este hecho. Ella hubiera detallado. Mire, lo estoy dando a este precio porque tiene estos detalles. O te lo daré a este precio, pero tiene estos detalles. Y jamás estuviéramos haciendo este video. Está bien, ahí espero que disfrutes tus 340 dolaritos, Gladys. Fue un placer hacer negocio contigo. Hay gente que ellos mismos escarban sus tumbas. Tal vez tú me viste y dices, ah, ya me eché este bicho pendejo, ya me eché el billetillo fácil. Pero la vida se encarga de devolverte y pagarte con la misma moneda que tú pagas. Lo que vemos por fuera es reflexión de lo que llevamos por dentro. Con ese simple propósito estoy diciendo este video. Yo la verdad, yo sé que no hay necesidad de yo hacer este video para echarte tierra. Tú nunca llegarás a diputada. Independientemente de este video o no, tú nunca llegarás a diputada. Hablemos lo que es. Pero esto va a sellar eso. Asegurar. Porque yo sé que con la ayuda de la gente, si por favor comparten este video en sus redes sociales o donde quiera, da a saber este tipo de personas, esta gente basura que tenemos en El Salvador aún. Desgraciadamente no todas las manzanas van a salir buenas. Hay manzanas pudridas aún. Pero no hay falla. Somos más buenos que malos. Mensaje para ti, Gladys. Desgraciadamente lo siento que yo tuviera, tuviéramos que llegar a esto. Pero tú mismo pusiste esto en tu vida. De nuevo, te deseo lo mejor. Lastimosamente esto nos pasó a nosotros. Pero prefiero que nos pasara a nosotros, que tenemos medios para comprarnos otro. Que le hubiera pasado a un pobre cristiano, que trabaja, trabaja. Porque lastimosamente, adecuadamente la educación de una persona. Hay personas que tal vez viven en una champita, pero tienen un iPhone o tienen un gran sistema de música. Desgraciadamente, esos son sus gustos. Eso no es mi negocio. Pero el punto que yo quiero llegar es que hay gente que se sacrifica para ganar su dinero. Pero ya, si ellos deciden malgastarlo, arrebatarlo o así, eso no es mi negocio. Es una dicha, ¿verdad? De que ahora yo estoy haciendo este video. Estamos convirtiendo algo negativo a algo positivo. Y eso es lo hermoso. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas?